¿Cómo borrar una página de Facebook? Para que nosotros podamos borrar una página de Facebook, primero tenemos que ser los administradores. De otra manera, no vamos a poder borrarlos. Entonces, vamos a dirigirnos a donde tenemos nuestras páginas. Vamos a buscar la página que queremos borrar. Entramos a la página. Y vamos a ir a la parte de configuración. Una vez que se abra la ventanilla, bajamos. Y la última opción es la que dice eliminar página. Entonces, ya sea que le des clic aquí, ¿ok? O le des clic aquí en editar, es lo mismo. Ok, tenemos que darle clic aquí a las letritas que aparecen en azules, eliminar. Ok, y damos clic otra vez, eliminar. Debes de estar seguro de dar este clic, ya que una vez que la borres, no la vas a poder recuperar, ¿ok? Le vamos a dar clic en aceptar, ¿ok? Y como puedes ver, ya se borró. No hay manera de acceder a esta página. Vamos a ver si tengo otra página para borrar, para que veas que sí funciona. Ahora, actualmente, o no, hasta hace mucho, cuando tú dabas clic en eliminar la página, te daba un aviso de que por 14 días se iba a mantener todavía activa. Pasados los 14 días, se iba a eliminar. Y muchas de las páginas simplemente no se borraban. Pero ahora, ya con un solo clic, ok, mira, vamos a borrar esta, eliminar, damos clic y de una vez te sale este mensaje que dice una vez que elimines la página, ya no podrás recuperarla. ¿Estás seguro que quieres eliminar? Le damos clic a eliminar y dice página eliminada. Damos clic en aceptar, se refresca la página, ok, y ya como puedes ver aquí, ya no la vemos, ok. Ok, entonces, sí, anteriormente, Silvia, esta opción aparecía de que después de los 14 días se iba a borrar. Así que te recomiendo que vuelvas a intentar, ok. Ahora ya no está apareciendo esa notificación que dice que después de los 14 días se borrará. Ahora con un solo clic puedes borrarla, ok. Espero que te ayude. Nos vemos en un próximo tutorial.